...que le da tres puntos ante el Tenerife B, en lo que ha sido además el debut de Pichi Lucas después de la semana del cambio, una semana difícil después de la derrota del Oviedo en el Molinón ante el Sporting B, un partido que comenzaba con ciertas dudas viendo lo que se esperaba o lo que esperaba Pichi Lucas de su equipo pero que rápidamente comenzó con el tanto de Raico, el centro de Xavi More una de las novedades en el equipo además, de los que ha brillado hoy en el conjunto azul la dejada de Miguel, el remate de Raico, pues nada, los tres minutos el primer tanto que da tranquilidad, a partir de ahí el propio jugador canario Raico tuvo la oportunidad, esta que ven, que atrapa a Toño Ramírez en unos inicios de partido donde el Oviedo pudo marcar incluso el 2-0 se reclamó el penalti por estas manos dentro del área que tuvieron también a Raico como protagonista, la verdad que la jugada parece bastante clara sin embargo el colegiado incomprensiblemente no lo consideró como penalti así con 1-0 terminó la primera parte, llegábamos al descanso con un Oviedo mejor sobre el torneo de juego y que tuvo las mejores oportunidades incluso también para hacer el 2-0 la jugada de Xavi More, Miguel no la remata, esta incomprensiblemente ese remate también se le va afuera al delantero del Real Oviedo ocasiones aquí a partir de este momento para el Tenerife a Irán falla en el mano a mano ante Ulestia y la más clara, de nuevo para el delantero del Tenerife B en ese centro desde la izquierda al segundo palo y que está a punto de sorprender al guardameta del Real Oviedo nervios por la incertidumbre del marcador por ese 1-0 a pesar de que el Oviedo seguía teniendo sus oportunidades se queda con 13 puntos el conjunto de Pich y Lucas en el cómputo general hemos estado bien hemos perdido muchos balones, hemos jugado muchas pases horizontales que hemos metido al Tenerife B en el partido y la verdad que este no es el camino otro equipo pues igual no se hubiera hecho mucho más daño nosotros queremos jugar bien y el equipo puede jugar bien lo que el equipo no puede es cometer los errores que comete eso no ocurre ni infantiles ni juveniles o sea, yo creo que tenemos que ser mucho más serios mucho más contundentes y si he dicho que hay que darle importancia al balón pues tenemos que darle mucha más importancia al balón y ahí es donde hemos estado francamente mal A mí me gusta la victoria, ¿no? es un, como te digo además esto es mejorable pero bueno, partidos como el de hoy después de, como te digo, del partido otro día hay que ganarlos y luego ya tenemos toda la semana para trabajar y para que llegue el buen fútbol y bueno, que sigan algunos resultados porque al fin y al cabo es lo que queremos todos Estoy muy contento por el gol y por dar los tres puntos al equipo pero bueno, la verdad es que lo necesitamos y esperamos que esto nos...